Ya está tomando video, mi hijo Perra al agua ¿Estás bien? Agua, agua, ahí va el agua Tómate el video, tómate el video, tómate el video 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 ¡Narmon! 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 ¡Mete! ¡Narmon! ¡Narmon! ¡Narmon no dio el agua! ¡Ahí como los gatos! ¡Narmon! Gracias. ¿Está bonito aquí? ¡Papi! 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 ¡Yo quiero andar aquí! Ahorita, mi amor. Ahí voy por ti. ¡Yo quiero andar aquí por ti! Ok, mi amor. Ahorita voy por ti. ¡Gracias!